Cumbia Vamos a bailar la cumbia alegre Porque es muy sabrosa y muy candela Yo voy a bailar la cumbia alegre Allá en la caseta o la plazuela Yo voy a bailar la cumbia alegre Hasta que se me acabe la suela Tráeme las velas negras Vamos a bailar la cumbia alegre Porque es muy sabrosa y muy candela Vamos a bailar la cumbia alegre Allá en la caseta o la plazuela Yo voy a bailar la cumbia alegre Hasta que se me acabe la suela Riva contra el caballo ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, trinta! ¡Cumbia, cumbia, trinta! ¡Cumbia, cumbia, trinta! ¡Cumbia, cumbia, trinta! ¡Gracias!